Juan Osorio, padre de Emilio Osorio, expareja de Niurka, se encuentra bastante triste por la reciente pérdida de su madre. A través de redes sociales compartió la triste noticia, dando a conocer que su madre, Doña Catalina Ortiz, tristemente perdió la vida. Con un emotivo mensaje, él la despide del mundo terrenal, asegurando que su corazón está hecho pedazos. Sus fanáticos rápidamente le mandaron un cálido abrazo y sus mejores deseos para reconfortarlo, al igual que muchos famosos lo hicieron en esta publicación. Juan Osorio, por supuesto, conmovió a su público con este emotivo mensaje para su madre, quien tristemente, de manera repentina, perdió la vida. En sus propias palabras, el famoso agradeció por haberla acompañado durante su vida, agradeciéndole que ella lo acompañó con mucho esfuerzo y dedicación. De acuerdo con la publicación del famoso productor de Televisa, su madre perdió la vida este 18 de noviembre, pero hasta ahora, quiso hacerlo público ante sus fans. Con sus propias palabras, él comentó que se cerraba un ciclo en la vida de su madre, que ahora ella tenía que ser feliz en este nuevo viaje, mientras que él tratará de ser mejor ser humano. El emotivo mensaje fue acompañado con una hermosa fotografía de su madre, Catalina Ortiz. También en el pie de foto, le dedicó otro emotivo mensaje, en el que recalcó que la mujer perdió la vida en sus brazos. Juan Osorio te escribió, llegué a la vida en tus brazos, y te vas en los míos, la vida te lleva en paz, gracias por todo mamá. Los comentarios de apoyo hacia el productor no se hicieron esperar, al igual que los comentarios de personalidades del mundo artístico, y fanáticos quienes le dejaron a Juan Osorio unas cuantas palabras para acompañarlo en este momento tan difícil, y le mandaron un gran abrazo de consuelo. Juan Osorio ha sido de los productores de Televisa más solicitados, pues ha producido muchísimos éxitos desde 1986. Algunas de sus telenovelas han sido, El Padre Gallo, Tal Como Somos, Mi Segunda Madre, La Casa al Final de la Calle, Días Sin Luna, Madres Egoístas, Clarisa, María José y muchas más. Actualmente Juan Osorio se encuentra produciendo la telenovela titulada Un Amor Sin Receta, donde participaría la ganadora de la Casa de los Famosos México, Wendy Guevara. Juan Osorio quiso utilizar su cuenta de Instagram para escribirle una emotiva carta a su madre, la mujer que le dio la vida a quien tristemente perdió la vida hace poco. El productor mencionó que el mejor regalo que le pudo dar la vida fue tener a su madre como progenitora. Él mencionó que si bien ella se aleja de su vida, siempre estará presente en su alma. Juan Osorio con este mensaje y fotografía añadió que su madre, sin duda alguna, fue el mejor ser humano que haya conocido. Eva Daniela, la actual pareja de Juan Osorio, también le dedicó unas emotivas palabras a su suegra. Ella mencionó que estaba agradecida infinitamente con Dios por haber estado muy cerca de Doña Catalina. Ella también le agradeció por haberla recibido como una hija en vida y que le dio un hermoso lugar en su familia. Además, añadió, Juan Osorio tristemente da a conocer la pérdida de su madre después de ya algunos días de que la señora Doña Catalina tristemente se va de este mundo. Muchos de nosotros conocemos bien a Juan Osorio por ser un famoso productor de Televisa que ha hecho un sinfín de producciones muy, muy, muy exitosas. Pero también lo conocemos por haber sido pareja de Niurka, por ser padre de Emilio el Halcón Osorio y porque definitivamente ha estado en el ojo del huracán en varias ocasiones. Ya sea por algún escándalo, ya sea porque su novia es mucho más joven que él, ya sea por escándalos con su expareja Niurka o algo por el estilo. Pero definitivamente en esta ocasión él llama la atención por una publicación que él realiza donde da a conocer que tristemente su madre, Doña Catalina, pierde la vida. Y uno de los detalles que más sorprende es que él mismo cuenta de que ella se fue de este mundo en sus brazos. Un detalle que definitivamente nos pone a pensar lo delicada que es la vida, cómo la vida se nos va en un abrir y cerrar de ojos. Cómo de repente nuestra mamá nos da la bienvenida a este bello mundo y al final de cuentas por naturaleza nosotros despedimos a nuestras mamás. A veces ya cuando están muy viejitas, a veces cuando están todavía en plena flor de su juventud, en pleno momento por alguna enfermedad, por edad o por lo que sea. Y siempre lo hemos dicho, una mamá nos va a hacer falta siempre, seamos niños, adolescentes, adultos, ancianos. Es nuestra figura materna, fue la primera persona a la que nosotros amamos, quisimos con el corazón. La primera persona prácticamente que vimos, aunque después se pudieron haber complicado las cosas. Ya sea porque nos dieron en adopción, porque nuestra madre no quiso estar con nosotros, porque ella perdió la vida tal vez al momento en el que nacimos. Pero sin duda alguna, ese amor de mamá que sentimos desde que estábamos en su panza, definitivamente es invaluable. No se puede comparar con nada. Y pues Juan Osorio publica esta fotografía diciendo que efectivamente su mamá fue la mejor persona que él conoció. Una mujer que definitivamente no va a volver a ver en este mundo a alguien igual, no la puede comparar. Y él escribe, la vida te prueba con momentos muy difíciles, pero si analizas que conviviste con tu mamá, con calidad de vida y nunca te reprimiste en hacerla feliz y ser un gran hijo. Debes valorar y entender cuando un ciclo se cierra. Mamá, sé feliz en tu nuevo viaje y yo trataré de ser mejor ser humano. 18 de noviembre del 2023, que en paz descanse. En memoria de Catalina Ortiz. Y esta es la fotografía que Juan Osorio publica agregando la canción de Denise de Calaf. Señora, señora, un clásico de la música. Y que definitivamente nos pone a pensar bastante cómo es la vida tan frágil, cómo de repente, por más famoso que uno sea, por más éxitos que tenga, por más productor de Televisa, por más conocido. Lo cierto es que todos somos humanos, todos sentimos tristeza, sentimos ese vacío de esa persona que ya no está con nosotros. Y pues Juan Osorio justamente agrega en el pie de esta fotografía. Llegué a la vida en tus brazos y te vas en los míos. La vida te lleva en paz. Gracias por todo, mamá. Él no cuenta exactamente si su mamá perdió la vida ya por edad, por alguna enfermedad o por algo así. Pero simplemente da este emotivo mensaje que es que él estaba a su lado cuando ella da ese último suspiro. Y definitivamente hemos visto a la señora Catalina por aquí y por allá porque Juan Osorio se expresaba muy bien de su mamá. Decía que era una gran señora y demás. Además ha estado en varias presentaciones de sus grandes éxitos, de telenovelas y demás. Además, definitivamente esta fotografía se ha llevado muchos aplausos para Eva Daniela diciéndole. Oye, qué buena onda que no solamente estés con Juan Osorio tal vez por interés, por amor. Sino que estés en los momentos difíciles, en los momentos tristes cuando él más te necesita. Y de verdad se ve que Eva Daniela pues parece que sí quiere en verdad a Juan Osorio. Y pues esto lo han estado demostrando sus seguidores, fanáticos y público en general en estos comentarios. Definitivamente una noticia bastante triste, pero yo quiero saber tu opinión. Platícame aquí abajo en los comentarios qué piensas, qué sientes, qué opinas, todo con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.